¿En qué horarios abren las divisiones de la Biblioteca de la Universidad de Cantabria? En general, en periodo lectivo, todos los centros abren de 8.15 a 20.45 horas de lunes a viernes. En Navidad, Semana Santa y Verano los horarios se reducen y tendréis que consultarlos en la página web de la BUC. Los fines de semana y festivos están abiertos sólo el Paraninfo de 10.15 a 19.45 y el Interfacultativo de 10.15 a 17.45 horas. Los días de fiesta en que cierran también se publican en el calendario anual de ambas divisiones, en la web. Además, en los periodos de exámenes, enero-febrero, mayo-junio y agosto-septiembre, abrimos en horarios ampliados en Inter y en Paraninfo. El Paraninfo de 8.15 a 2.45 todos los días y el Inter de 8.15 a 23.45 de lunes a viernes y de 8.15 a 21.45 los fines de semana y algunos festivos. No olvidéis consultar el calendario para ver cuáles son cada año. Además de informaros en la web de la biblioteca, podéis llamar por teléfono a cualquiera de las divisiones para preguntar o mandarnos un mensaje de WhatsApp al 618-861-692. Estaremos encantados de atenderos.